Luego de una impresionante movilización de elementos de la unidad especializada en el combate al secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, se logró la detención y arraigo de tres sujetos presuntamente secuestradores, quienes el pasado 7 de mayo secuestraron a su víctima, de quien se omite su identidad por razones de seguridad. Cuando se encontraba en una parcela en la comunidad de Santa María Lucán perteneciente al municipio de Tula de Allende. De acuerdo con la unidad especializada en el combate al secuestro de la PGJ del Estado de Hidalgo, el día martes 7 de mayo, cuando la víctima se encontraba en su parcela en la comunidad de Santa María Lucán, fue abordado por un joven de aproximadamente 17 años, quien le dijo que le hablaba a su padre para lo de la venta de ajo, por lo cual la víctima caminó con él hacia la carretera que conduce a Tula, en donde dos hombres y el joven que lo acompañaba lo sometieron con un arma de fuego y lo amarraron con cinta canela de las manos y de los pies. Relata la víctima en su declaración ministerial que cubriéndole los ojos y la boca, lo subieron a la cajuela de un vehículo, trasladándolo a una casa de seguridad que al parecer se ubica en Tepeji del Río, en donde permaneció en cautiverio. El llamado de los secuestradores lo realizaron a la esposa de la víctima, a quien le exigieron la cantidad de 2.500.000 pesos como rescate. Luego de que familiares del secuestrado acudieron ante el Ministerio Público de la PGJ del Estado de Hidalgo, inició la averiguación previa, por lo que el procurador Alejandro Estrafon indicó a la Dirección General de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro trasladarse al lugar para iniciar las investigaciones del caso. Fue así como se brindó apoyo por parte de los agentes de investigación de dicha unidad, pactando con los presuntos secuestradores pagar de manera inicial la cantidad de 25.800 pesos, dinero que se pagó el día 9 de mayo aproximadamente a las 23.30 horas, en el camino Tula-Tepetitlán. En el lugar donde se realizó el pago, la unidad especializada montó un operativo por parte de los agentes de investigación en donde se observó a dos personas del sexo masculino que realizaron el cobro del rescate, abordando inmediatamente un vehículo color rojo tipo Jetta con rumbo hacia la ciudad de Tula, por lo cual se inició la persecución sin perderlos de vista desde el momento en que abordaron el vehículo hasta lograr su detención sobre la carretera Tula-Tlauelilpan. Luego del operativo, los elementos de la PGJ del Estado de Hidalgo detuvieron a los tres ocupantes del Jetta, Luis Alberto Maldonado García, Marcos Contreras Jiménez y Esaú Domínguez Maya, quienes confesaron haber secuestrado a la víctima, la cual fue liberada sana y salva luego de la detención de los tres presuntos delincuentes. Finalmente, la dependencia informó que solicitó la medida cautelar del arraigo por 30 días, la cual fue concedida por la juez cuarto penal de la ciudad de Pachuca, en tanto se deslindan responsabilidades penales para ponerlos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.